bueno seguimos grupo a commander versus dimitri es muy muy inconsistente cuando juega con tracer que a veces se jala vamos a ver lo que tal en su pvc game 1 en tom vale ya saben mucho dimitri ganó su primer game a mí sí la parte inferior derecha amarillo en cinco bandas en la parte inferior izquierda de morado dimitri que yo creo que estos bien van a ser largos la verdad es que si vamos a ver dimitri cómo se comporta porque algo es alfa 1 otra cosa es commander commander viene a bajar de código s pero al fin a cabo era código s pero exacto al fin al cabo era un código s entonces es un juego totalmente diferente aparte que es un protos entonces ya se cambia vamos a ver este commander bueno estándar realmente parece que no va a ser fastexpo y no va a cerrar eso es lo que me llama la atención verdad si no va a cerrar a pesar de que esta jugando contra un cerco vamos a ver con que nos sale este por su parte dimitri parece que va a 14 hatchery ahí está el 13 vamos a tirar el carita el 14 ahí está el 14 y ya ahorita se viene el hatchery o vamos a ver si hace 14 pulver también es una posibilidad ahí se está lloviendo mal porque usted también se lo escucha algo bueno un poco no y se escucha que raro bueno commander ya lo encontró este o manito commander estándar pero one base se llama la atención puede ser que se den un early push o algún to gate expand o sea para hacerlo más seguro ya dimitri tiene su expa lista tiro gate normalmente se ve mucho que se tira el push para molestarle la expa al ser pero en este caso no aplique lo troneando fuertemente de hecho ni siquiera han tirado el spawnipool está produciendo Overlord va a seguir troneando ahí viene el spawnipool y viene gas y bueno y bueno viene el cibernete score por parte de commander estándar primera unit va a ser un silo y me sigue llamando la atención que no haya cerrado el hombre si y no va a poder escotear nada bueno ahí falló con el scout por atacar el el roof no sabe si hay un doble gas y que interesante esto de commander va a ser un early push parece que es un foregate parece que es un foregate que está ubicado en el costado del mapa para supongo que ahí va a tirar el el pylon ya dimitri tiene su expa ya dimitri está al tanto de que no hay expa entonces realmente probablemente va a esperar ese push el problema el problema es que acaba de tirar el robo tiro el robo con un gas tiro el robo con un gas y está tirando centri bueno un centri ese build está como agarrao el pelo si y acaba de tirar el con razón ahí está como diciendo que era terror con razón con razón con razón con razón con razón con razón ahora ya se ve el juego totalmente diferente se adaptó bueno no va a hacer mayor daño de hecho ya están muy golpeados con los mismos pros los pueden matar sin colgarlos si muy bien nos dimos cuenta commander creyó que era un terram por eso inició un poco extraño ya está adaptando si si parecía que iba a ser un fargate pero un robo y ya no entendimos que iba a ser después un stargate ahí un proxy stargate ahí está los cuatro gates un late bastante late y vea y vea que está proxiando un stargate ok la parte superior está haciendo un proxy de un stargate vamos a ver si van a ser me parece que serían boy race pero vamos a ver que tal tal vez me equivoco pero me parece que ese es el build que usó ayer shingo tiene razón para los que no estuvieron presentes en la guerra de clanes este fue el build que le hizo a chancho 5 sacó a 4 cierto si sin chingos sacó casi todo casi los kill si si 5 gates 1 base bueno es totalmente all in lo que está haciendo commander y van a ser puros silots estoy seguro que van a ser puros silots y con void silots y voids que interesante silots y voids bueno ya va a revelar el void en este momento ahí va el void uff dio visión muy bien si los hay listos ya tiene los los links fuera de posición ay pero ahí esta regalando todo commander si se muere la queen pero ahí se pone a pelear a la par del spinecrawler este madre y no mando los otros bueno ahí estuvo fatal y no mando los refuerzos ahí estuvo fatal commander en eso verdad no tiró segundo void ray ya viene segundo void ray no nos están pegando las cucas y a las cucas las están matando todas ay 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 dimitri como mis control terrible esta cerrando la rampa pero va a caer esa expo la expo va a caer me parece que si va a ser gg creo que si y le esta saliendo el olin a commander y gg señor y señor un muy buen olin buen olin unos mis controles hay por parte de commander con los hilos ponerse a pelear debajo de una espina y eso es ponerse a a hacer el a tirar las unidades en move pero bien realmente al final saco la tarea de commander y se lleva al primer game vamos a ver que mapa escoge Dimitri bueno algo que hay que rescatar armelo usted si quiere algo que hay que rescatar de commander es que él empezó con Bill versus Terran si si se adaptó muy bien se adaptó yo creo que bien él supo yo creo que él realmente supo que él no puede llevar el juego macro ya él sabía que él iba mal él iba muy tarde entonces yo creo que la opción del olin me pareció muy certera si estuvo bien realmente se la jugó con un valiente el hombre si 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 antiga dijo antiga saludo gracias ahí disculpe la gripe nuestro castro oficial esta enfero MC Aicanaro Online Antiga Es un muy buen mapa Antiga es un mapa más cerca Que Protos Es más terrible que toda Cualquier otra Si pero es más cerca que Protos Definitivamente es más cerca de Protos Y vamos ahí Hay Canaro entrando al chat De Marquita Chanchos Vamos con el Game 2 MC Commander contra MC Dimitri Muy bonita la serie Muy bonita Le cuento que si Commander gana esta serie Se pone bonito ese grupo Se pone guapo Si bueno Commander Es claramente El favorito para llevarse ese grupo Me parece que Dimitri También va a clasificar sus problemas Alfa One Sion Cierto Si Y me falta el quinto No lo tengo en mano ahorita Yo creo que es uno de los muchachos Nueva panel Vamos en la parte superior En posiciones totalmente opuestas En Antiga Shepard MC Commander de amarillo Morado Dimitri Un mapa muy grande Es que vamos a ver probablemente Un macro game Un fast text Para compartir con algo Precisamente por lo largo que es este mapa Es muy largo Y el secreto de este mapa Es que el game se lo va a llevar El que tenga control Del centro del mapa Correcto El que tenga control del centro del mapa Es el que se va a llevar el game Bueno ahorita que no está pasando Nada emocionante ¿Cómo viste La guerra de clanes Anoche? Madre En términos generales Los niveles Depende Digamos Nivel de code De code Pues No voy a ocultar Me ha decepcionado mucho Lo que es gripil Que uno sabe Que como jugador El nivel Es súper sólido Y en la guerra de clanes Simplemente Pierde todos O sea Yo creo que No, nunca ha ganado En una guerra de clanes Nunca ha ganado No Zote por su parte Solo ha ganado Una vez Pero en ese game De prácticamente En esa guerra de clanes Zote Ellos fuimos los que le Sacamos los games En ese game Alcanaro Ya ha perdido Ha perdido gripil En la pasada En la Si Contra las cosas Si La de las cosas Digamos En code Bueno Ziccor Madre Está Demasiado sodio O sea Ziccor Que tenganle cuidado Ojo Hay canaro Ojo Satán Y ojo Gripil Madre Que ese grupo Madre Yo le tiro la apuesta Que se lo va a llevar Ziccor Madre Por su versatilidad Porque ya demostró Que le puede ganar A maestro Platino Como ser Quedó super claro Y ya sabemos Que gripil Contra ser Y le pasa A las mías Contra pronto Y con teclado Marca red goals Y con teclado Quebrado O sea Hasta eso Jugó ayer 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 Ziccor Se dio el lujo De gorrear A los más Top platino Y de regalar La guerra de clara Así como Se va muy completo Y la regaló Por confiado Pero muy bien O sea Ziccor Está en un nivel Muy alto Madre Y lo que es código Madre Los que jugaron En el lower bracket Madre Me parece bien Que hayan jugado Los Los nuevos Para que sepan Lo que es Jugar una guerra de clanes Pero si Están muy Muy bajos De nivel Muy bajos De nivel O sea Les falta Muchos Muchos detalles En Phoenix Phoenix tiene Yo lo veo Con un potencial Madre Calidad Yo al madre Lo veo Con demasiado Potencial Para 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 llegar A ser De los Terran buenos Madre Los fuertes Madre Del clan Pero Juega desordenado Él no sabe Cómo jugar O sea No tiene Builds No tiene Dominio Ese dominio Que como Terran se necesita Cada Cada raza Tiene su Su secreto En el caso De los De los Terran Es Los builds ¿Verdad? Porque ayer Ese all in De cuatro Barracas Con reactor En factory Y Star Y Star Por mayo Estuvo raro La verdad Me parece Que se vino Para Le mató El proof Me parece Que se van En un timing De cucas Por parte De Ya le mató Un proof A puro Levar El drone Y bien Ahí Dimitri Porque no va a tirar Exacto No va a tirar El Rose Warren Porque vio Que venía Él Ahora si Empiezas a Alargar Fuerte De los De los De los De los Extractors Vamos Me parece Que se En un timing De De Cucas O Y Va a tirar Un montón De Speedmans Pero está ganando Mucho gas Es que es probable Que se venga Más rápido En hookah Pero no lo voy Droneando tan fuerte A Dimitri Y vea que hasta Tiro el gas Inclusive Inmediatamente En la expas A triple gas O al rato Se vienen Fas mutas Y aunque Nesty ha dicho Que este mapa No es de mutas Le vamos a ver Que tal funciona Si Si hemos visto Que a muchos Del clan Proto Les afecta mucho Cuando le juegan Mutas Y realmente Si son muy Incómodas Las metas Son súper Incómodas Pero bueno Commander Tiene su Su Cotocayón Atrás En su principal Le está tirando Su expa Me parece Que está tranquilo Está muy seguro Commander Me parece Que está tranquilo No viene peligro Por ahora Y yo creo Que si son mutas Me parece Que si son Fas mutas Ya está tirando El air No tiró El rush Warren Vienen Fas mutas Y no Bueno No hay robo Por parte De Commander Entonces Por ende No No va a saber Que se vienen Las mutas Ahí se le van a meter Los perros Uy no Apenas Bien Ahí Que bien Ahí Apenas Apenas De robo Muy bien Ahí Commander Bueno Ahí cancela El pylon Muy bien leído Por parte De Commander El rush Que se venía De los links Que se quería Ahí colar El worker supply Está igual Realmente 32-32 En este momento Es realmente parejo Ya casi que se viene El spire Y está jalando gas Suficiente En ese momento Tiene hasta 8 multas Imagínense cuando salga El spire Va a tener por lo menos Para 12 multas Ahí está El spire Listo Ahí ya Este No hay robo Todavía No hay robo No hay upgrades Este Viene el warp Muchos hilos Me parece que Esas notas Van a ser Más de fiesta Y cuidado Si no hacer Un early GG ¿Verdad? Vamos a ver Bueno Jalando gas fuerte Ahí Commander Ya tirando Segundo gas En las 12 En la principal Y en la expo Jalando fuerte gas Vamos a ver Me parece que El robo Lo tenía que sacar Más rápido Ya se vienen Las multas Ya este Más tiene Mil de gas O sea Van a venir Por lo menos 11 o 12 multas Vemos que Ni siquiera Están produciendo Links O sea Hay fuerte multas Fuerte multas Contra un stalker Y solo hay Un stalker Un sentry Pues parece que Las cucas Van a ser Para Después Para el A-game El Harass Viene Inmediato Oiga Ojo Ojo Viene un Naidus Por parte de Dimitri Y en este mapa Un Naidus Es Y véalo ahí Y véalo ahí Donde lo tiene Y bueno Y ahí voy a poner Los pylons Y no lo va a ver Y no lo va a ver De hecho No lo va a ver Y madre Eso está buena No Ahí no vio Ahí no lo vio Ahora Me parece que Dimitri No sabe Eso Si Ahí no lo veía Pero bueno Ya las multas Ya las multas Vienen Ojo Pero Pero primero Las cucas Bueno Para el Naidus Bueno Esto está Y Va a ser El Naidus Va a ser Las multas Vienen Vienen Hidras Bueno Es un build Bastante fuerte Hidras Con Con cucas Contra Plotos Es bastante fuerte Ya Commander Tiene Más Tiene Cuatro Stalker Tiene Bueno Un cañoncillo Ahí Que tal vez Si le oyente Si fuera A tirar Las multas Que Tiene Solo Una multa Osea Realmente Solo Tiene Una multa Que raro Y eso Como extraño Pero bueno Hay más Naidus Que están Entrando En el Naidus Y no se va a dar Cuenta Y se le va a meter A la base Y Commander Se está moviendo Ahora El Naidus Donde No lo ha puesto ¿Verdad Naidus? Ese lo va a tirar Definitivamente Aquí Saco Todo Del Naidus Porque lo voy a moverse Twilight Council El problema es que Commander Ahí está flojo Commander Puede perder Todo Ahí Está un poco Atrás En lo que Army Se refiere Porque Ahí falta Un Inmortal Por lo menos Un Inmortal Falta Parece que En el momento Que Commander Se dé cuenta Que este No tiene Tercera Tiene que Volverse Porque Ya va a saber Que tiene Mucha unidad Ahí Y solo Tiene Dos Sentry Tiene que Volverse Ahí Ya no Tiene que Volverse Bueno El No tiene Un solo Fortnite Ahí Bueno Un mal Fortnite Ahí Por cierto Ahí Tenía que Hacerlo Doble Si Tiene que Hacerlo Doble Pero Bueno Se Vienen 16 Links Ya Vienen 20 Links Ahora No entiendo Porque Bueno Ya Vienen Los Inmortals Muy Bien Creo Que Faltan Sentry Faltan Sentry Porque Son Muchos Links Esto Es Una Composición Bastante Curiosa Si Y Me Parece Que Aquí Gana Commander Sin Problemas Bueno Ahí Las Mutas Totalmente Regaladas Este No Se Por Que Estar Retrocediendo Ah Bueno Se Quiere Unir Con Los Inmortals Perfecto Ahora Si Empieza La Masacre Y Se Lo Lleva Muy Fácilmente Commander Muy Bien Muy Bien Pucheado Muy Bien Dimitri Juego Muy Raro Porque Como Que Dudó Mucho Primero Que Parecía Que No Hizo El Naidus Si Hidralis No Tiro Hidras Entonces Hubo Mucha Confunción Y Commander Se Lleva La Serie Facilísimo Vamos Acer En Realidad Se La Lleva Bastante Fácil Así Como Dimitri Se La Lleva Fácil Contra Alfa One Commander Se La Lleva Fácil Contra Dimitri Y Se Viene Alfa One Contra Commander